¿Alguien se imaginó alguna vez los teléfonos con internet? ¿Alguien se imaginó que los zapatos tenis, hasta las lavadoras tuvieran internet? Cuando estamos a punto de celebrar por vigésima quinta vez el día mundial del internet nos cuesta mucho trabajo imaginar o recordar cómo era el mundo antes de que existiera esta herramienta. Y más en estos momentos de pandemia en el cual internet ha sido como una especie de tabla de salvación que le ha permitido a muchas personas, a muchos oficios, seguir trabajando desde la casa. De hecho este programa sería imposible de realizar si no fuera por internet. Estos últimos capítulos hemos tenido que hacerlos gracias a esta tecnología. Las entrevistas a los televidentes, a los invitados, realmente se han podido gracias a la conexión de internet. Si no fuera por esta herramienta, sencillamente desde hace más de un mes todo lo que vemos sería una transmisión de programas viejos y repetidos que no tienen nada que ver con lo que está pasando en este momento en el mundo. Viejos, repetidos, viejos, repetidos. Así que uno podría decir listo, todo fue para bien, qué maravilla internet, gracias a internet todo seguirá muy bien. Sin embargo en este programa no podemos dejarnos de hacer una pregunta. ¿Qué tan conectado está un país como Colombia?